AXA confirmó ayer el aqueo a su sistema de pagos, luego de que el Banco de México, Banxico, informó del incidente y elevó a rojo la alerta de seguridad informática para minimizar potenciales afectaciones al resto de los participantes del sistema. Hasta la noche de ayer, precisó el Banco Central, no había indicios de que los recursos de los clientes del sistema financiero hubieran sido afectados. El día de hoy, ayer, un participante no bancario en el sistema de pago reportó inconsistencias en la conciliación de sus cuentas de tesorería con propósitos de pago, los cuales no representan un riesgo para su salud financiera, reportó.El Banxico indicó que desde el lunes pasado, y con base en el monitoreo del funcionamiento del sistema financiero pidió a los participantes de los sistemas de pagos mantener los niveles de alerta, esquemas de vigilancia, procesos de conciliación de operaciones y esquemas para detectar cualquier anomalía. El 17 de abril un participante del sistema de pagos electrónicos interbancarios, SPAY, registró un ataque cibernético en los aplicativos que usan los participantes afectados para preparar las órdenes de transferencia y conectarse al sistema, y a partir de esta fecha se identificaron cuatro más, dos el 24 de abril, uno el 26 de abril y uno más el 8 de mayo. ¡Gracias!